Esta es la única trompeta en el mundo que mantiene con música todo el día. Está en la plazolita de Jairo Varela, aquí en Cali, Colombia. Miremos. Baila, baila fuego. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. No, la otra baila. Vamos a la otra. La otra. La otra también tiene letras. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.